2013, año del maquinón en brutes en la tele Y el sonar de reloj se sugiere escuchar el latir del corazón Se prefiere la droga, no hay cuestión, solo que Escucha como entro sin parar, como surja o como el Kraken Soldados, preparen las armas nucleares, no paren, preparen Disfraces, entremos como kamikazes El estilo que acapara la atención de la gente Vida al rap, muerte al presidente No paro escribiendo a los locos, resisto el estilo copiado Acaparo las dudas, moviendo los cuellos, sacando la gota que suda de cada rap Pero primero corriendo, otro pienso, no paro Le sigo contando sin falta que sigo teniendo la talla de grandes murallas Y mira que tú, y mira que yo, yo subo tus bajas Trata de llegar al nivel de mis palabras Llevo que abierto, los dejo, termino con ustedes casi muertos Y es que saca la cara, determino que Predomino en su círculo de amigos El dominio de ser el preferido en su brú De rimas está hecho su ataúd Su puta resucita de la muerte El tiempo empezará a detenerme Seré el bocado nutritivo de Godzilla También seré el cabrón que los humilla Así que prepara ya tu rap Ya llega el señor del mal Más fuerte que el acero, frágil como el cristal Soy la fobia viviente de muchos en su trap Pon la actitud de un campeón Porque son cuatro elementos Se distribuye como cocaína Soy la enfermedad, también la medicina Del dolor me toman como La morfina, si fina ya de letra Definan bien Soy su horóscopo, pues escribo su destino Tal vez papel y la pluma, carácter No fue la voz y lo tono en el micrófono Y yo solamente cree tú, no A mí me debo todo No quiero la corona, mucho menos el trono Soy un arrogante, lo sé Que lloro mucho al hablar Tal vez que no me vea bien, no sé Si lo dice por joderme o por hacerme un bien Si logro la meta propuesta Pues pongo y le pongo la mano estrechada Para mala suerte en la sociedad Cuenta mucho la fachada Cuando suba al escenario Quite su cara de grandeza El grande cae y pega más duro en la acera Ah, sí, sí, sí Así suena, ah Desde la 3 PIA 2 Call me, ah 3 PIA 2, ah Sí, 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 sí Eses no goons En el micrófono Ah Llevo uno en las consolas Y así son hijos de puta Ah Dicos de puta Ah Yeah 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 Yeah